Entre los proyectos que tengo pensados para la salud está la instrumentación de un consultorio móvil que estará viajando a las comunidades, a las colonias, a las comisarías, equipado para la atención médica, dental, consultas, análisis clínicos. Y va a ser uno de los programas que tenemos definidos, es la implementación de convenios con el Sistema Nacional de Educación, tanto estatal como federal, para inculcar, para promover, fomentar valores cívicos, humanos, que generen una cultura de paz, pero también una cultura responsable en la actividad o en el ejercicio de la vida. Por ello, la educación, la formación, la orientación son fundamentales, y por supuesto la atención en caso de que se presente para canalizar estos casos y para darles el tratamiento necesario y puedan tener la atención y evitar cualquier riesgo para su vida. Se pondrá en marcha el programa Medical Cajeme, una opción dirigida a las y los cajemenses y a quienes habitan en la entidad, pero no tienen acceso a algún tipo de servicios médicos para brindarles una educación y una adecuada atención de salud oportuna, gratuita y de calidad. Por esto, formaré la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, que será por excelencia la que le dará el sentido humano a la administración a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social, Organismo Ciudadano, Educación Rural e Indígena e Inclusión y Equidad, Asuntos Religiosos, Juventud y, claro, la Coordinación del Presupuesto Participativo. Aquí se formará la dirección verdaderamente que lleve adecuadamente todas las acciones que esto emana, la Dirección de Cívica y Ética, que tiene la firme finalidad de facilitar y mejorar la convivencia de una comunidad y evitar los conflictos escalando productivos, no hacer actos de organización y presencia de eventos cívicos en total desaprovechamiento cuando se pueda utilizar para la prevención de delito y violencia. Vamos a meter el programa Orgullo Cajeme. Orgullo Cajeme es para aquellos alumnos destacados, para apoyarlos con tablets y con computadoras de manera gratuita. Las unidades médicas municipales, donde precisamente contamos con diferentes puntos de la ciudadanía, con consultorios médicos en la norma de Huamúchil, en Milamiravalle, en la Cajeme y en la UCISUR. Pero además, contamos con dispensarios médicos básicos que van a volver a todas las comisarías para que tengas la salud cerca de ti. Nos comprometimos a dar 5 mil apoyos mensualmente para las familias más vulnerables. Hacer programas que nos permitan fomentar e inculcar a nuestros niños y jóvenes la participación ciudadana para que cada vez más seamos los ciudadanos los que decidamos el futuro de nuestro municipio. En el caso de la salud, definitivamente en los recorridos que hemos estado haciendo para las colonias y en las comunidades indígenas, definitivamente estas unidades no funcionan y estoy de acuerdo que debemos de recuperar los dispensarios médicos. Hacer la creación también, que no lo hemos tocado aquí, de un centro de rehabilitación para aquellos que buscan dejar el consumo de drogas con énfasis en la integración social y laboral. También la creación de un santuario animal donde se podrán ser alimentados, desparasitados y esterilizados para resguardo y gestión de adopción, porque finalmente todos estos son problemas de salud que estamos teniendo en nuestro municipio. Tenemos un proyecto muy interesante que es la biovigilancia directa a la policía, tanto a los alimentos como a las patrullas, a las unidades. Por otra parte, el fortalecimiento de un centro de operación y seguimiento digital que estará conectado a cámaras de vigilancia y a drones, y esto permitirá no solamente vigilar a la policía, sino vigilar las calles y prevenir la delincuencia. Tenemos pensado implementar lo que se llama concepto de gobierno digital. Esto es que todos nuestros servicios y trámites de ventanilla sean más ágiles, más eficientes y también, por supuesto, al estar digitalizados, van a ayudar muchísimo al combate de algún tipo de conducta irregular. La dignificación y profesionalización de las y los policías. Propongo el plan estratégico Seguridad Ciudadana Justicia de Paz. Por esto, mis acciones como alcaldesa serán fortalecimiento de la policía municipal, creación de la plataforma Sentinela Cajeme, modelo municipal de justicia cívica, subsecretaría de la transparencia a nivel institucional, el modelo rector de prevención y participación ciudadana, y dignificación y profesionalización de las y los policías. Mi propuesta es tomar como referencia experiencias fundamentales reconocidas a nivel nacional, de la Cancillería de México e Internacional de la ONU Hábitat para tropicalizar a Cajeme el modelo de Chihuahua Capital, mostrando, él nos mostró tener el mejor sistema de seguridad, evaluación de la ONU. ¿Qué buscaré como alcaldesa? El combate a la corrupción, como está propuesto en los proyectos. Primero que nada, haciendo cumplir lo que viene en el reglamento y en la ley, teniendo un contralor municipal ciudadano, derivado de los colegios de contadores, poner las sanciones necesarias a los funcionarios que incumplan con la ley. La creación del fideicomiso para apoyo de la policía municipal, que viene precisamente de los ingresos del primer cuadro de la ciudad y ahorita abundo en ello. Teniendo una policía bien capacitada, bien definidas sus labores, podemos poner los controles necesarios para parar la corrupción en la policía municipal. Y en las instancias de gobierno, en todas las dependencias, obligar a que los funcionarios respondan en tiempo informe por transparencia. Implementar todas las medidas de tecnología que se requieran para que realmente nuestros habitantes se sientan seguros. Vamos a crear el Instituto Municipal de Transparencia y de Acceso a la Información y Estadística, donde participen las cámaras empresariales, universidades, organización de la sociedad civil, padres de familia y asociaciones de alumnos. También vamos a crear el Instituto de Combate a la Corrupción, con facultades para solicitar toda la información y hacer las denuncias pertinentes en su caso. Dignificar verdaderamente el sueldo de los policías cajemenses, a 23 mil pesos, porque eso sí se puede y ya se hizo en Jalisco. Estamos trabajando fuerte en la reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento. Tenemos maquinaria, no se había comprado hace muchos años, 15 años que nos he comprado en Acuatech, y estamos comprando cuatro máquinas de Acuatech, hemos comprado cuatro torres de coheteo, hemos comprado máquinas de varilleo, estamos comprando un georadar. La inversión que tenemos es de 136 millones contra los 25 millones que invirtieron ellos cuando gobernaban. Todo el mantenimiento que tiene años que no se le daba. Dice él que le daban mantenimiento. Pues no es cierto, porque había más fugas de agua y más drenajes colapsados cuando ellos gobernaban, cuando supuestamente era más joven el alcantarillado y el sistema de agua potable. Entonces, no había mantenimiento. Nosotros venimos a darle mantenimiento y estamos trabajando en esa línea. Son el fin de la pobreza, la educación de calidad, igualdad de género, aguas limpias y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, paz y justicia, industria e innovación. Crecimiento económico incluyente para todas y para todos. Me comprometo a trabajar con honestidad y transparencia. Será mi obligación impulsar obras públicas bien pensadas y bien planeadas y bien ejecutadas. Anclar el desarrollo urbano con el desarrollo económico, con el desarrollo humano. Impulsar el crecimiento responsable del municipio de Cajeme. Trabajar con honestidad y transparencia para que los recursos alcancen. Y será el principal, debe de ser el principal obligación del alcalde brindar un servicio de calidad, calidez a la ciudadanía. Creo que el organismo tiene la capacidad precisamente llevando unas finanzas sanas para darle el mantenimiento adecuado a toda la red y no nomás de respuesta preventivo y ese es mi compromiso. Seguir gestionando los recursos de los carros chocolates para que lleguen a Cajeme para la pavimentación. Creo que tenemos que ser muy equitativos con la distribución de estos recursos, seguir gestionando que lleguen a estos recursos, pelear por más, poner orden, obtener recursos dentro del mismo ayuntamiento para darle solución al bacheo y para darle mantenimiento a nuestras calles. Se tiene que hacer un cobro eficiente también de los servicios del agua porque eso le corresponde a Mapaz. Necesitamos también una transparencia en el orden de cada una de las atenciones que se les están dando. En atención a los drenajes colapsados, esa va a ser una de las prioridades en nuestra administración, no solamente por la vista, sino también por salud y por justicia. Por eso vamos a llevar a cabo obras públicas para las 50 colonias con mayor índice de pago de predial. Articulación de la currícula de la educación superior con las demandas productivas de nuestro municipio para impulsar el desarrollo económico. Estamos impulsando la economía de nuestro municipio, estaba totalmente apagada, no lo habían hecho antes y además estamos trabajando en un plan que llamamos Plan Misión Cajeme para impulsar la industrialización de nuestro municipio y con ello generar nuevas alternativas de desarrollo y de empleo para nuestros jóvenes para que no tengan que irse de nuestro municipio. También un proyecto que llamamos Ciudad Universitaria que es hacer de Cajeme un lugar amable para la inversión, para la atracción y para el desarrollo de la actividad de educación superior. Sería trabajar con el desarrollo sustentable que son 17 objetivos. No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera. Los 17 objetivos, algunos de ellos, qué interesantes son, son el fin de la pobreza, la educación de calidad, igualdad de género, aguas limpias y saneamiento, trabajo decente y crecimiento económico, paz y justicia. Cajeme tiene una de las extraordinarias culturas del país. Es tierra de agricultores con un producto interno competitivo, habitantes talentosísimos, con una personalidad única, territorio y recursos naturales privilegiados. No subir el agua, pero además eliminar la tarifa comercial para el pequeño y mediano comerciante. Vamos a facilitar todos los trámites y todos los pagos que se puedan y eliminar la burocracia posible. Realmente buscar esos nichos de oportunidad para sacar adelante a nuestros jóvenes. Actualmente, una situación muy complicada por muchos motivos. Tenemos que realmente escucharlos y trabajar con ellos y sacarlos adelante. La educación siempre ha sido mi prioridad. Vamos a desarrollar un fondo en el que afortunadamente ahorita hay muchas empresas que son empresas socialmente responsables y organizaciones de la sociedad civil que están asignando recursos pero que no saben hacia dónde dirigirlos para poder tener un desarrollo en nuestros jóvenes. Sobre todo que ellos sigan estudiando. Tenemos que buscar las maneras de poder tecnificar al campo y darle un valor agregado a las actividades que ya se realizan en base al agua. Y sobre todo, poder generar desarrollo, establecer incentivos y que viene también a la parte de la Agenda 2030, es establecer incentivos a empresas que adopten prácticas de economía circular. Gracias. Gracias por ver el video.